Sinceramente, uno no tiene la sensación que estamos en Navidad hasta que no vemos en televisión el anuncio de la lotería y en diferentes establecimientos de Medina, pues un cartel como este, y es la Cesta de la Cuesta. 6.000 euros, es el mayor premio que se entrega al Metálico aquí en Medina del Campo. Y lo entrega, pues, Grupo 10, Publicidad y Comunicación. Y la persona que lleva adelante todo esto es Rodrigo Verázquez, que es del Departamento Comercial del Grupo 10 y compañero nuestro. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, digo bien, ¿no? Vemos el anuncio de la lotería y ya empezamos a ver que estamos en Navidad, o los turrones, ¿no? Y también en Medina del Campo, cuando paseamos, vemos un cartel como este, ¿verdad? Pues, incluso ese cartel lo pueden ver incluso antes que los anuncios de la lotería y del turrón, porque ten en cuenta que ahora mismo somos pocos comerciales, hay que patearse todo en Medina y hay que conseguir una cantidad grande de clientes. Y claro, a finales de septiembre yo ya empiezo a presentar la campaña a muchos clientes que se sorprenden, de cómo me estás hablando de Navidad tan pronto, pero hay que ver a mucha gente y entonces hay que empezar pues pronto. Con lo cual, antes que los turrones ya está el cartelito en algunas tiendas. 25 años repartiendo todas las Navidades, pues, dinero. Y como siempre hemos dicho, no siempre ha sido dinero lo que se ha repartido. Efectivamente, los primeros años no fue dinero, eran regalos que cada participante ponía, entonces se hacía una cesta real, vamos, una cesta, un lote de productos con todo lo que ponía cada participante. Cada uno en su empresa, pues, decidía, oye, voy a poner una mesa, unas sillas, una lámpara, unos zapatos, un vestido. Entonces, todo eso le tocaba el día de Reyes al ganador. Y de repente un día dirías, bueno, ¿para qué vamos a estar con tantos regalos que no caben en ningún sitio, no se pueden exponer porque son tantos que no podemos mostrarles? Pues, dinero, ¿no? Efectivamente, teniendo en cuenta que empezamos con 40 participantes, pues, 40 regalos en algún escaparate de alguna tienda sí que caben. Pero el año siguiente fueron 60, luego fueron 80, y llegó un momento en que ya no había escaparate suficiente para poner tanta cosa. Y luego, encima, era un engorro, pues, para cada participante, ¿y qué pongo o qué no pongo? ¿Y qué ponen los demás? A ver si voy a poner demasiado, a ver si voy a poner demasiado poco. solución. Y bueno, y también el que le tocaba, le tocaba una serie de cosas que a lo mejor no le aperecían. Entonces, más cómodo, más fácil, más rápido, y ya digo, más cómodo para todo el mundo, se pone una cantidad de dinero, que entonces eran 500.000 pesetas, medio milloncejo, y ya digo, no hay que molestar a nadie que nos preste su escaparate para poner los regalos, y el que le toca, le toca un dinero efectivo que se puede gastar donde quiera. No hace falta que los gaste ni en un domingo concreto, ni en una tienda concreta, ni en una... puede hacer con ellos lo que quiera. Bueno, ustedes se imaginan, por ejemplo, que el día 6 de enero son poseedores de la papeleta premiada y les regalan 100 cosas, y de repente se encuentran, pues, con una lámpara. Pero hay que ir a usted una lámpara. O sea, a lo mejor acaba de poner su casa, montar su casa con lámparas, no sé si mejores o peores, pero a lo mejor no entran dentro de su plan. O un viaje, no va a ir a usted un viaje. Lo mejor es, como siempre decimos, el dinero. Económicamente, que ya, si quieres, puedes comprarte la lámpara, puedes viajar, puedes incluso, ya con 6.000 euros este año, pues, darte un buen caprichito, ¿no? Pues sí, casi incluso medio coche, o un coche pequeñito. Ya que hablar de coches, ¿uno o dos años se han sorteado coches? No, fue una vez que hubo bote, porque el año anterior no apareció la papeleta, entonces, en ese momento había 4.000 euros, más 4.000 de bote, pues eran 8.000, y entonces se pensó, a lo mejor es más interesante poner un coche. La gente siempre, nos acordamos todos de los 1, 2, 3, cuando éramos jovencitos, el premio más importante, aparte del apartamento en Torrevieja, era el coche. Entonces, pues, vamos a poner un coche, a ver qué. Pero yo creo que la gente valora más el dinero efectivo que el coche, porque el que adquiere un coche o necesita un coche, o lo tiene, o tiene unas preferencias concretas, no el coche que tú le entregues, porque tú le vas a entregar un coche pequeñito, digamos, tampoco es un coche fantástico, y a lo mejor a ese señor le interesa otro coche, no ese. Solución, toma el dinero y haz con él lo que quieras. Todos los años son 4.000 euros. Este año 6.000, un millón de pesetas, que tampoco es la primera vez que se han entregado 6.000 euros, porque yo recuerdo que en pesetas, en su día también se anunció un millón de pesetas. Exacto, como te decía, antes eran pesetas, un año no apareció la papeleta, entonces el año siguiente, en vez de 500.000 pesetas, eran un millón. Y fue el año, vamos, la primera vez que se medina alguien daba un millón de pesetas, por las buenas. Yo no sé, pero parece que suena mejor un millón, ¿no?, que 6.000 euros. Un millón suena mejor que 6.000, sea lo que sea, o por lo menos parece más. ¿Y este año por qué son 6.000, si siempre estamos acostumbrados a 4.000 euros? Exacto, son 4.000, pero como el año pasado fue el otro dos años que no ha aparecido la papeleta, pues hemos pensado, íbamos a hacerlo como hicimos otra vez, poner 8.000 euros, pero luego te das cuenta que cuando a la persona que le toque le das 8.000 euros menos la retención de Hacienda, que se la das en un papelito que dice aquí, Hacienda se ha llevado todo esto, pues es mucha pasta. Entonces dijimos, vamos a ahorrarle un poco de sufrimiento relativo, porque con 8.000 euros ya... Vamos a dividir el bote en dos años, entonces vamos a poner esos 4.000 que hay de bote, 2.000 este año y 2.000 el siguiente, con lo cual este año hay 6.000 euros, o sea, el siguiente volver a haber 6.000 euros y el siguiente, pues imagino que 4.000 otra vez. La retención de Hacienda, que es necesaria, por mucho dolor que produce, cuando uno va a recoger el dinero dice, no, yo son 6.000 euros, hombre, 6.000 euros menos la retención. Hay que recordar que el grupo 10 da 6.000 euros, 6.000 euros, o sea que luego si Hacienda pues te retiene... No, no, hombre, la ventaja, bueno, ventaja, supuesta ventaja es que si le toca a alguien que tiene pocos ingresos o que está en paro, al hacer la declaración le van a devolver parte de esos 1.000 y pico euros que se queda Hacienda. Es que parece una guada, pero son 1.000 y pico euros. Bueno, este año ya tenemos los 100 o 100 y pico personas que participan en esta iniciativa. Ojalá fuese tan fácil, pero lógicamente pues hay que dar más vueltas todavía a Medina. Lógicamente pues ahora andamos en unos 80, ten en cuenta que básicamente el 70% de los participantes son habituales, conocen el producto, conocen la campaña, les ha ido bien durante los 20 años anteriores y siguen participando en ella. Pero luego hay un porcentaje pues o bien que se ha jubilado o bien que le ha ido mal y ha cerrado, o que por lo que sea este año no le interesa participar y ese 20-30% es el que nos toca buscar un poco más, con más esfuerzo. Oye, yo me imagino que habrá algún establecimiento de Medina que haya participado en los 25 años o no en ninguno de los 25 años. Efectivamente, efectivamente, queda uno y digo queda porque es que me acabo de dar cuenta que, por ejemplo, Droguería Isa estaba en la séptima posición del supuesto ranking de participación, lleva participando 21 años pero se ha jubilado. Y el que lleva participando todos los años es Droguería Cullado. Después está Ebe Moda, que ha participado todos menos uno, no sé si fue el primero o uno que por lo que fuese no participó. Y después están Eliseo Royal París, NM Creaciones Gráficas, Javier Martín, Ebro Taller, Hilario Carbajosa, que es otro de los que se jubilará en breve más o menos, con lo cual, una pena que se me vaya cayendo del ranking. Lo que decía Isa Droguería, Uca Cocina, Sermano Valindo, La Peyote, Cactus Complementos, Agrimet, Arte y Regalo, que también creo que vea a Ismael Moreno, que ahora tiene unos hijos, se llama Hermanos Moreno, La Papelería Mena, Petromás, El Bar FM, en fin, una serie de tiendas. Y muy diferentes. Llevan más de 20 años participando en esto. Y muy diferentes, porque, por ejemplo, una droguería, hemos hablado ahí, por ejemplo, de un establecimiento donde venden automóviles, ¿no? Un taller mecánico. O sea que es una variedad ahí. Hay bares, hay tiendas, hay de todo tipo de cosas. Incluso, pues eso, productos veterinarios. Y para poder participar, por ejemplo, ahora mismo se está viendo un señor, una señora que tiene un establecimiento, y dice, yo quiero participar ahí, ¿qué puedo hacer? A ver. Pues, no sé si tenéis el teléfono, me pueden llamar al teléfono, 660-365-362. Vamos a ver si vemos en pantalla ahí, por alguna, ahí está. ¿El teléfono? Efectivamente, también tiene WhatsApp, por lo cual, si no quieres hacer la llamada, puedes poner un mensajito, y yo me paso a ver a esa persona. Es raro que se me escape alguien, porque, ya digo que hemos visto casi a todo Medina, siempre hay alguna tienda, que por lo que sea, pues no hemos ido a verle. Nos puede llamar, pasamos, le explicamos la campaña, es una campaña, además, bastante interesante, porque es mucho más barata que el resto del año. O sea, ten en cuenta que estamos ofreciendo anuncios en televisión, anuncios en la radio, anuncios en el periódico, 500 papeletas para que reportan a sus clientes, con lo cual se ahorran 500 tarjetas de visita, en un momento dado, porque llevan su sello aquí en la propia papeleta. Y todo eso, a un precio bastante reducido respecto al precio habitual de esos anuncios de televisión, radio y prensa. Además, que es mejor que un establecimiento de una papeleta que un calendario, por ejemplo, porque el calendario llegas y al principio, bueno, mira, cuando es mi cumpleaños, pues mira, que bien y tal, y ya no lo haces más con él, pero la papeleta la guardas, yo recuerdo que al principio a lo mejor como que, pues la gente pasaba un poco, pero ahora ya, esa papeleta es igual que un décimo de lotería, le guardas con el mismo empeño, ¿no? Sí, la verdad es que al principio la gente no se creía que le fuesen a dar 3.000 euros, bueno, medio millón de pesetas de la época por una simple papeleta y claro, había gente que las perdía y desaparecía y luego no aparecía el premio, pero ya hace tiempo que la gente las guarda bien guardaditas. También hay algún despistado que el día 22 de diciembre con la lotería de Navidad, pues se pone a mirar las décimas participaciones que tenga de los bares y de los sitios por ahí y pone las papeletas, entonces mira que no me ha tocado y rompe todas las participaciones y alguna de estas sí que se ha ido el día 22 de diciembre, con lo cual no la rompáis el día 22, es para el día 6 de enero. Y además que los establecimientos se están durante toda la Navidad entregando... Exactamente, es una campaña que, pues eso, viene bien al comercio porque puede poner su publicidad durante toda la Navidad, no solo hasta el día 22 que luego dices ¿qué hago yo del 23 hasta el día 6? Me toca buscarme otro aliciente para que la gente compre en Medina, que es un poco por lo que nació la campaña, para que la gente dejo de irse a grandes superficies siga comprando en Medina con un aliciente más. En las superficies aquellas no les van a dar la posibilidad de ganar en este caso un millón de pesetas de la época. Y aparte del dinero también estamos comprando en Medina, estamos fomentando esa pescadilla que se mueve de la cola. El comercio pues vaya adelante, hacen publicidad, el propio comerciante pues compra a los proveedores. Pues eso, ya digo, eso fue la génesis de esta campaña, promocionar el comercio de Medina respecto a las grandes superficies de Valladolid o de otro sitio. Todos los años os hablamos por estas fechas, Rodrigo, y te pregunto una pequeña anécdota que recuerdes de entonces, que no nos puedes contar, que no nos has contado ya en estos 25 años hablando todos. Yo creo que te he contado casi de todo, desde una señora que me le gustaba el premio, porque también es verdad que al principio había dos premios, no hacíamos todas las papeletas, hacíamos 100.000, creo, no, perdón, 100.000 son ahora, hacíamos 10.000 y hacíamos dos series, teniendo en cuenta que solo había 40 participantes. Y entonces había dos premios, uno era la cesta con todas las cosas que ponían los participantes y otro era un viaje que negociábamos con una agencia, pues no sé, sea a Palma o a Canarias o a un sitio de estos. Y claro, la persona que le tocó el viaje pues no quería irse, quería irse a Disneylandia, a Disney París, Euro Disney. Y claro, y la señora, esto es un premio que le ha tocado a usted, si no le gusta puede cambiarlo a la empresa que lo gestiona, que lo da. Entonces, calcule, mire a ver la diferencia que hay o la fecha en la que quiere ir, pero eso es cosa de la agencia de viajes. Y empeñada que no, que no, porque eso no, bueno, el viaje pone a este sitio. Usted puede ir a este sitio en las fechas que pone, si quiere hacer otra cosa tendrá que y ya te digo, estaba muy disgustado porque no podía irse a Euro Disney con un viaje que le había tocado a Palma de Mallorca. Entonces, otro de los motivos por los cuales mejor no poner cosas concretas y no tomar dinero en el festivo y te vas donde quieras si es que te quieres ir a algún sitio. Oye, de los 25 años no han sido todos los 25 vecinos de Medina los que han tenido la suerte de llevarse el premio porque yo recuerdo que se ha marchado a la comarca y se ha marchado a la provincia de Valladolid. Pues sí, afortunadamente la comarca de Medina sigue comprando en Medina y ha habido casos en los que la papeleta ha viajado un poco más lejos de Castillo a la Plaza Toros y se ha ido pues por ejemplo a a Ruedas se fue un año a Fresno del Viejo se fue otro año a Laguna de Duero y había uno que era San Vicente o San no sé cuántos ¿cómo se llamaba este pueblo? Salvador 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 de Zapardil ha habido cuatro años que que el ganador ha sido de fuera lo cual eso es bueno eso es evidencia que por lo menos la gente de la comarca pues coge el coche y llega hasta Medina luego que aparte bien o mal ya es otra cosa y luego ha habido establecimientos que han tenido la suerte de repetir ¿no? de repetir el premio hay un caso que era casi preocupante porque le tocó el premio hasta en cuatro ocasiones no seguidas pero dos seguidas y luego otras dos seguidas que fue Calzado de los Madrileños que en el 2000 la Navidad del 2002 bueno Reyes del 2003 dio el premio precisamente al señor de Rueda al año siguiente volvió a dar el premio al señor de Fresno y tres años más tarde en el en los Reyes del 2007 mira pues oye estoy pensando que son todos los de fuera los de Calzado de los Madrileños fue al chaval este de Salvador de Zapardiel y el año siguiente ya no en los Madrileños sino en Calzado de Artillería a una chica de aquí Medina de que se llamaba Belén que le tocó en Reyes del 2008 ya bueno de Medina ha sido si bueno y yo me acuerdo que de Medina menos casualmente los que lo han tocado y yo recuerdo que una vez bueno pues como vamos nosotros a ver ahí como se entrega ese dinero para ser notarios como siempre yo recuerdo que me comentaba a mí uno de los propietarios de los Madrileños bueno este año como damos tantos años seguidos el premio nos dan este tan feo este tan alto que es tan feo que no y toca un número que parece que no quiere nadie porque es feo porque es alto por ejemplo pues llega y toca otra vez la verdad es que estaba mirando aquel número sí exacto fue al revés que le dimos uno muy alto la primera vez que tocó fue en el 89.836 y el año siguiente le dimos el 19.000 y pico y claro como cambias tanto y sin embargo volvió a tocar y luego las otras veces siguientes también fue un 92.000 y un 87.000 que a veces la gente cuando va con esas papeletas de números tan altos dice pero si yo creo que solo entraba hasta el 65.000 y tal y cual y bueno eso es en la de eso era en la lotería de Navidad que hubo una temporada hace poco solo entraba hasta el 65.000 luego creo que lo amplían en un 85.000 y creo que ahora ya dan 100.000 números varias series y tal y cual entonces claro estos números pues tan altos mosqueaban un poco a algunos clientes digo oye yo si quieres te traigo otro número porque tengo prácticamente todo menos que haya repartido puedes elegir más o menos si le quieres bajo o alto o medio ahora mismo ahora mismo Rodrigo es una persona que tienes controlado todas las papeletas tienes controlado prácticamente pues a quien se reparten el día 6 a las creo que a las 12 el sorteo me parece a las 12 supongo que si a las 12 y 10 ya te han llamado para decir oye Rodrigo quien has sido o tengo yo en la papeleta ha habido veces que si que que ha habido pues eso mucha premura mucha rapidez en detectar el premio y luego ha habido veces sin embargo que pasaban los días y decías como es posible que no nadie aparezca bueno de hecho pues ha habido años que no ha aparecido y diciendo por la radio diciendo en todas las medias oye que tenga si habéis comprado una tienda esta tenéis la posibilidad porque en esta tienda se ha repartido esa papeleta así que mirad a ver tiene que ser un poco rabia al propietario del establecimiento que de ese número no aparezca que tú has entrado en la papeleta y empieces a pensar porque claro imagino que también los propios propietarios dirán yo creo que este número por la fecha que le pudimos dar pues a estos clientes entonces es difícil controlar 500 papeletas pero si que puede más o menos a lo mejor si el taco 1 o el taco 2 o el taco 3 le he dado en estos días y a veces puede ser pues alguien de fuera que no se ha acordado o que ha roto la papeleta el día 22 o que la ha perdido simplemente una papeleta nunca se ha dado el caso que fuese pegada con celo por varios sitios porque la haya roto el no vale no valdría no lo sé no se ha dado el caso con lo cual esperemos que no venga con la papeleta rota y hasta ahora pues todas las papeletas están intactas y además ten en cuenta que la vida de esta papeleta son dos meses prácticamente octubre bueno casi tres diciembre y ya te digo entonces la gente la conserva bastante bien junto a sus papeletas o participaciones de lotería normal y vamos le conviene conservarla porque hay en juego seis mil euritos pues hasta cuando pueden las personas que quieran participar en la cesta de la huesta ¿cuándo? ¿cuál es el último día ya para cerrar? hombre lógicamente la última la primera semana de enero ya es muy tarde para poder dar 500 papeletas salvo que tengan un montón de clientes o decidan mandarlo por correo o lo que quieran pero vamos yo creo que durante este mes y el que viene todavía tienen posibilidad de recibir sus papeletas cuanto antes la reciban antes pueden satisfacer a sus clientes que serán más contentos aparte del trato recibido por las grandiosas empresas que tenemos en Medina pues porque tengan la posibilidad de ganar seis mil euros bueno me imagino que cada cliente o cada propietario dará la papeleta cuando quiera oportuno aunque suelen ser más cercanos ya a Navidad cuando den papeletas o ya han empezado a repartirlas hombre ten en cuenta que no todas las tiendas tienen el mismo volumen de negocio de tráfico de clientes por ejemplo a lo mejor hay bares que a lo mejor en una tarde pueden dar un montón de papeletas y sin embargo pues a lo mejor que diga yo pues joyerías o peleterías o tiendas de menos tráfico dirán yo es que no entren 500 clientes aquí ni todo el año entonces a lo mejor tienen que dar de dos en dos de tres en tres entonces claro sí que sé que hay algún bar que dice yo no la doy hasta el día 23 de diciembre precisamente por eso para evitar que alguien se equivoque la rompa el 22 y aparte que si empiezo antes me quedo sin ellas antes o sea yo empiezo el 22 y a lo mejor el 29 ya la se ha acabado entonces cada uno es una buena idea ¿no? en navidades cuando estás en navidades llega el 23 toma la papeleta vale pero ya tío tus clientes también tienen derecho los que vayan antes de navidad a agarrarse en mil euros de todas formas cada persona decide ¿no? como las entrega la papeleta cada uno en su establecimiento es capaz de hacer lo que crea conveniente y si cree que es mejor empezar pronto pues que empiece pronto y si cree que es mejor guardarlas y reservarlas para pasar adelante también es verdad que claro la gente está viendo muchos carteles en muchas tiendas y luego alguna vez ve encontrar a alguien y dice no si es que a mí no me dan en ningún sitio pues hombre yo no te estoy diciendo que las vayas a pedir pero tenerlas están en ochenta y tantos ahora mismo establecimientos esperaremos llegar a 100 y luego pues que las repartan más o menos deprisa pues eso ya es gestión de cada comercio ¿y el año de más participantes cuántos han participado? el año de más participantes hubo 126 tiempos aquellos te voy a decir el año era el año 2004 2004 tres años antes de que empezase lo que ya hemos ocurrido la crisis ¿se ha dado todo también la crisis a nivel de por supuesto hombre también uno puede pensar claro estamos en crisis yo me voy a anunciar a ver si por lo menos traigo o no a más clientes hombre eso es la teoría y lo que debería hacer lo que se debería hacer lógicamente el bolsillo de cada uno le tiene como le tiene y a veces piensa que no es tan rentable anunciarse como quedarse con sus tres duros lógicamente yo me dedico a esto y creo que la publicidad es bastante eficaz bastante eficiente en cuanto al coste de oportunidad digamos o sea no te cuesta tanto como lo que recibes a cambio entonces yo creo que como decía la frase aquella famosa si tuviese 100 dólares para montar una empresa que a lo mejor es lo que ha hecho Donald Trump me gastaría una empresa y 99 en publicidad a veces resulta pues la cesta de la cuesta en metálico el premio más importante que se da en Medina y yo creo que en toda la zona yo no digo por ahí que hay premios tan interesantes como este no conozco un premio similar por aquí Rodrigo muchísimas gracias vamos a recordar nuevamente si alguien está viendo ahora mismo y quiere participar el teléfono de Rodrigo Velázquez para que nos de alguna forma pues te puedan comunicar contigo y no quedarse fuera efectivamente no sé si lo tenéis en pantalla ahí está 660-365-362 me llamáis y paso por vuestro establecimiento os explico la campaña ya sabéis que tenéis una campaña que incluye anuncios en prensa radio televisión y 500 papeletas para dar a los clientes también es verdad que no hace falta que utilicéis toda la publicidad ahora en navidad la podéis guardar para cuando venga mejor que viene mejor en trabajas perfecto que lo queréis para verano como queráis que realmente la queréis para navidad pues grabamos un anuncio para la televisión grabamos una cuña preparamos algo para prensa y tiene su campaña de navidad perfectamente pues Rodrigo muchísimas gracias estaremos en contacto porque nos vemos bien a menudo aquí por la casa pero si hay alguna novedad de última hora pues la contaremos a los espectadores y por supuesto el día 7 8 ¿no? más o menos el día 7 no que es sábado y yo creo que pues ya como el día 9 que es lunes o día 10 seguramente de enero ya iremos allí con la cámara y entrevistaremos a él hola afortunada que tenga esos 6.000 euros y la pregunta típica ¿en qué los vas a gastar? y te estoy esperando que alguien me diga no sé pues si daslo a una ONG o 6.000 euros o a Caritas ¿no? eso era en otros tiempos creo yo ahora ya no ojalá vuelvan esos tiempos en los que puedas donar 6.000 euros a alguien Rodrigo a ti Serrano ¿no?